Siempre tenemos una pulsera que nos va a quedar súper súper floja y se va a caer y va a morir, se cayó, por ejemplo. Entonces vamos a convertirla, este es un mini tutorial súper rapidísimo, en un collar. Solo necesitarás tu pulsera, de preferencia que sean de estas que tienen argollitas al inicio y al final. Y un hilo, solo lo pasarás, cualquier hilo, lo anudarás, harás lo mismo con el otro lado, si es que quiere, que el mío no quiere. Ahora lo medirás. Igual anudarás. Y ya tienes un collar nuevo, lo puedes, puedes cortarlo sobrante. Y listo. Nos vemos en el siguiente video y les dejo aquí el video de una chava por el que me inspiré para hacer este tipo de videos. Espero que les guste, dedito arriba y se suscriban. Que estén bien. Bye. Bye. Bye.